y que onda mi raza nuevamente otro vídeo para el canal ya saben trayéndoles truquitos super fácil y sencillos de hacer entonces primeramente les quería pedir de su apoyo ya saben estamos aquí activos siempre la 24 7 cualquier cosa que ustedes necesiten estoy para servirles y me estarán ayudando mucho si comparten los vídeos se suscriben activan la campanita y recomiendan con sus amigos ok ya saben de que cualquier cosa de la que yo les pueda ayudar estamos aquí activos al 100 entonces nada más eso amigos gracias por el apoyo a las personas que se están suscribiendo a mi canal las que miran mis vídeos las que comentan pues gracias de verdad hermanos se les agradece de corazón entonces el motivo de este vídeo es para darles información sobre el truco de duplicar masivo que hay el truco de placas sucias es por eso que yo he hecho este vídeo para darles la explicación de lo que está pasando con ese vídeo entonces sin nada más que decir vamos allá ok amigos pues aquí está la prueba el el trucazo ese de duplicar masivo de placas sucias está parchado totalmente yo ya lo he comprobado aquí con mi amigo benjamin él me ha venido a ayudar y yo estaba por ayudarle a él a hacer el buggeo para que él duplicara sus garajes pero el truco no le ha salido entonces como ven yo ya he duplicado yo lo hice ayer ayer todavía estaba funcionando entonces como nos estaba dando un error entonces yo le digo a él ok vamos a hacerlo mi garaje y vamos a ver qué pasa porque en el momento en el que yo apretaba flechita para abajo y me quedaba en alerta del modo historia y él me decía pero no estás adentro del carro tú te quedas parado ahí entonces le dije yo pero eso qué raro porque eso no tiene que pasar entonces y lo vine a comprobar a mi garaje y exactamente lo que él me decía es lo que está pasando como ven ahí él se yo estoy en el carro él llega presiona triángulo rápidamente flechita para abajo y se queda en la alerta del modo historia y ven lo que pasa entonces tras que él se queda lo saca ok él lo hizo yo le dije ok de todas maneras hazlo vamos a probar a ver qué pasa entonces al momento de que él se va al taller el personaje o sea mi personaje se quedó parado ahí y no se entró junto al taller entonces la mejora se la cobraron el vehículo no se mejoró quedó normal como un LG y hicimos todos los pasos o sea exactamente como son y no salió entonces el vídeo ya está parchado recuerden hoy metieron la actualización y metieron el dlc de san valentín entonces es por eso que me imagino que ya está parchado entonces para que así no vayan a perder su tiempo comprándolo LG fuleando todo su garaje para que al final le venga a salir esta falla de que nos ha pasado a mí y a mi amigo y a mí entonces el truco para mí está parchado no nos ha salido yo lo he hecho de la misma manera que yo lo hice cuando yo duplique mis garajes como lo pueden ver yo lo tengo lleno de isis entonces fueron los carros que yo duplique con el mismo método que yo le estaba enseñando a él entonces no ha salido al momento de que apresionamos triángulo rápidamente nos quedamos en la alerta nosotros no vemos cuando nuestro personaje se sale del carro nosotros lo vemos que él va para dentro del carro pero no se mete y queda en la alerta pero no se mete así que ahí está el problema así que eso fue todo amigos el truco está parchado así que para que no pierdan su tiempo llenando de LG sus garajes un saludo y hasta la próxima